Cuando haces caso Cuando te agarran en la movida Cuando vas a misa Cuando vas tendido Cuando no sirve el timbre Cuando eres miedoso Y tu hermano es miedoso Cuando le vas al Cruz Azul Cuando te quedas con hambre Cuando se acaban las campañas Cuando se va a acabar la campaña Y tienes que terminar el material Cuando no te prestan la camioneta Cuando compras carro nuevo Cuando ya no te quedan los tenis Esos zapatitos nada que ver Esos zapatitos Cuando se pone buena la fiesta Solo quiero ser uno de ellos Quiero sentarme con ellos Beber algo Y hablar de cualquier cosa Me gustaría que me dieran tabaco Cuando te roban el brazo Cuando te das un baño de burbujas Disculpame que no puedo acompañarte Pero estoy tomando un baño de burbujas En mi jacuzzi de mármol Claro, claro, otro día, ¿eh? Tus compas en la escuela Lo peor de la traición Es que nunca viene De un enemigo Esos hombres tristes Que algún día fueron traicionados Por algún amigo Cuando sales a tomar Cuando no traes cuchillo Como que a mí me encanta ver Por eso me gusta también convivir mucho Con la gente de escasos recursos tal vez Porque a ellas Esas personas se la rifan O sea, de verdad Se la rifan Cuando está fuerte el aironazo Cuando te gusta socializar Tu compa en la escuela Cuando agarras el micrófono Me da una donada Si no quieres, no Si no quieres, no Perdón, perdón Los dulces en mi país Pintamos toda la casa Y sin dejar una sola caer de gota ¿Qué es esto? Aretes chidos Cuando no pides permiso Güey, ¿sí le pediste permiso a tu mamá? No, güey Pues le dije que iba a la tienda Aparte ya tengo 20 años Y mo, que me diga algo ¿Dónde? A la playa ¿Quién iba a ir a la tienda? Cuando pierde tu equipo Cuando andas bien pedillo Cuando no sabes nadar La gorra ventilador Cosas exóticas que se topa uno En el tren ligero Puro p*** No cabe duda que Está bien p*** el calor Tus jefes en la chamba Uf, bueno, pues Ya son las 6, jefe Yo me paso a retirar Achis, ¿por qué a las 6? Porque a las 6 es mi hora de salida Yo pensé que éramos familia No me pensamos Más jefe ¿Cómo cree? Cuando juega tu equipo ¡No! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Mano! 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 ¿Qué pasó, mano? Acá, ahorita cállate, cállate Ahorita no te puedo hacer caso ¡Penal! 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 ¡Penal a favor de la madre! ¡Nos vamos a salvar! Tu amiga en la alberca Disculpe, señor Sí Pero, ¿qué podría pasar Si, por alguna razón Que ignoramos Una persona liberara El 100% De su capacidad cerebral? ¿El 100%? Sí Tu amiga ligando Ya, a ver No le digas me gustas Dile Eres todo lo que anhelo Eres el regalo Que bajó del cielo Los trucazos del futuro Lo que no me gusta de mí es Mi Si yo pudiera cambiar algo de miseria Mi ¿Por qué, Anita? Siempre he querido ser Pues yo presumo mucho a mi hija Y siempre digo así como de Ay, mi hija está igualita a mí Pero ella salió más hermosa Cuando se cae el cielo Pues se cayó el cielo Y se rompieron mis plantas Lluvia no trajo nada bueno Todo se rompió, caramba Nada más por este hielo Carajos Y trajo cosas buenas La lluvia Trucazos chidos Como que a mí me encanta ver, por eso me gusta también convivir mucho con la gente de escasos recursos tal vez Porque a ellas, esas personas se la rifan, o sea, de verdad se la rifan Cuando grabas al de las nieves Cuando ves un perro Cuando ando sentimental Me puse sentimental Y no quiero que la gota escurra, porque pues me maquillé Entonces, descubrí esto Es como una pistolita La tía envidiosa Cuando te componen una canción Oigan, me compuse esta canción a mi novia para cuando no puede dormir Y quiero que me digan si les parece bonito Cuando te bajas la edad Cuando ya tienes novio Tus papás ligando ¡Suscríbete al canal! El América en las finales Que sea una final limpia y digna Capitanes, por favor, dense la mano Cosa azul Cosa azul América Uy, se te viene la 15 Penal 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 Después de la revisión En el bar Es un orgullo decirles Que se nos viene la 15 Porque si es penal Cabrones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!